Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos hoy hablando de Marvel Spider-Man que va a salir dentro de, bueno, ya 6 días, o sea, es que está ya encima del día. La verdad que es que estoy nervioso porque llevo mucho, mucho, mucho tiempo esperándolo. Me recuerda mucho al caso de GTA V o Metal Gear Solid V que costó muchísimo que llegase el día porque lo esperaba con tantas ansias que, uff, la verdad que se hacía largo la espera. Y bueno, la cosa es que hoy voy a hablar un poco de todo, de los DLCs, del downgrade, del modo foto, de cómo sería mi juego perfecto de Spider-Man. Quería hacerlo como en vídeos separados, pero digo, ¿para qué? Voy a hacer un vídeo completo y así hablamos un poco de todo y doy mi opinión. Y cabe recalcar que es mi opinión, ¿vale? Que es muy importante porque es que hoy en día parece que muchas veces tenemos miedo, incluso yo muchas veces tengo miedo de contar ciertas cosas simplemente siendo mi opinión, ¿no? Entonces, me gusta traer estos vídeos, pero es que también da un poco, no de miedo, sino que simplemente tú quieres compartir una opinión, o sea, para charlar, para debatir. Muchas veces he compartido opiniones y me han dicho suscriptores, eh, no, yo pienso tal, tal y tal. Y digo, ostras, pues es verdad, estaba confundido, ¿no? Estaba equivocado. Y la verdad que ese debate sano me mola un huevo. O sea, me gusta muchísimo porque muchas veces la gente me hace ver cosas que yo no veía y muchas veces yo hago ver a la gente cosas que no veían. Entonces, eh, por favor, si podéis poner vuestra opinión al respecto porque hasta que tengamos el juego no vamos a poder ver realmente, eh, todo bien, ¿no? Por ejemplo, en el vídeo de God of War, antes de que saliese el juego, eh, los desarrolladores, eh, Rafael Grassetti, que es el, el, el líder de los, de los artistas, vamos a decir, eh, explicó en la, en la escena de la serpiente, que todo el mundo hablaba de Downgrade y todas estas cosas y tal, explicó que eran dos escenas diferentes. Y yo dije, si lo ha dicho él, que está trabajando en el juego, es que sean dos escenas diferentes. Y cuando vino el juego, pues se vio que estaba la escena, la primera, la que se vio en el primer, eh, trailer, y después estaba la segunda, que era otra completamente distinta, evidentemente con una iluminación distinta y tal. Y, para mí también, como la gente dijo, la primera escena era más espectacular que la segunda. Que la segunda, el cambio de iluminación, sin, sin la niebla y todas las cosas, pues se veía un poco más pobre. Pero era simplemente que era una escena diferente, ¿vale? No es que se vea ni peor ni mejor, simplemente una escena diferente. Entonces, vamos a empezar, eh, bueno, voy a dar un par de cositas, un par de opiniones aquí, y luego vamos con los DLCs y los Downgrade, ¿vale? El modo foto, se ha visto hoy el modo foto que es absolutamente espectacular para los artistas, eh, de aquí, bueno, y para los no artistas, pero me refiero que, sobre todo para la gente que, que le guste el arte, que le guste el 3D, el tal, a mí, por ejemplo, eh, la gente que le gusta animar, por ejemplo, ¿no? Me gusta muchísimo porque el modo foto puede, eh, puedes analizar muchísimo lo que son las poses de Spiderman, de los enemigos, eh, las texturas, las... Me, me gusta mucho en ese sentido. El God of War también traía el modo foto y podías analizar todos los, los, cómo estaban hechas los objetos del personaje, las texturas del suelo, de las paredes, sé que suena un poco freaky, pero para gente que, que nos fijamos en esa cosa, en esas cosas, nos viene genial el analizar cómo está hecho todo, ¿no? Eh, ver, ostras, mira, pues, eh, a ver cómo está hecha esta parte, o tal, no sé qué, está súper bien. O sea, y la verdad que es una herramienta que a mí me encanta, o sea, a mí me encanta. Entonces, que hayan implementado, además está chulísimo, o sea, el modo foto parece que está súper bien. Entonces, hay gente que dice, guau, a mí no me sirve de nada. Pero bueno, es un añadido que está ahí en el juego, que si no te sirve, pues guay, pero si te sirve, como a mí, pues genial. Y si te gusta, pues guay. Eh, entonces, eh, me encanta el modo foto, eh, tengo muchas ganas de meterle mano al modo foto y veremos a ver qué, qué salen por ahí. Pero la verdad que tiene muy buena pinta. Después voy a comentar un par de cositas que quede constancia aquí. Eh, a mí me encantaría dirigir un juego de Spiderman porque tengo muchísimas, muchísimas ideas de cómo podría ser, mi juego ideal de Spiderman. Evidentemente, este, bueno, vosotros decidme vuestras ideas cómo sería vuestro juego perfecto. O sea, yo no estoy hablando de que sea el juego perfecto, ¿eh? Cómo sería mi juego perfecto, ¿vale? Eh, yo siempre he pensado que en los videojuegos falta una cosa, ¿no? Y es el sentirte el personaje. En muchos casos te sientes más el personaje y en otros casos te sientes menos el personaje. Por ejemplo, en The Last of Us yo por lo menos conseguí ser Joel durante casi todo el juego. Y la verdad que eso te hace como meterte más en la historia, ¿no? En los juegos de Spiderman normalmente pasa que tú estás... Hablo de mundo abierto, ¿eh? Los juegos que son lineales son otra historia, pero en mundo abierto no sientes que es Spiderman porque está muy marcado todo. O sea, las actividades principales, las actividades secundarias... Además, las actividades secundarias se descuidan mucho. Entonces, se ve una línea muy marcada entre lo principal y lo secundario. Si yo hiciese un juego de Spiderman, para mí la clave del juego perfecto de Spiderman sería que no hubiese una línea marcada entre las secundarias y las principales. Entonces, me explico. Imaginaos, ¿qué hace Spiderman? O sea, entendiendo cómo es el personaje de Spiderman, ¿qué hace? Pues él sale como Peter Parker, por ejemplo, ¿vale? Y lo que hace es, ostras, veo un atraco, veo un no sé qué, veo un tal, se va a una esquina, se cambia y aparece de repente, ¿no? Eso es como lo que hace. Pero, ¿qué haces cuando juegas a un juego de Spiderman? Simplemente, pues eres Spiderman, tienes un puntito en el mapa y vas a ese puntito para hacer una actividad principal o secundaria o lo que sea. Entonces, eso ya te está restando bastantes puntos. A mí me gustaría que la línea, que además se ha comentado esto en este juego, pero yo no creo que lo hayan hecho hasta tal punto como voy a comentar yo. La línea entre Peter Parker y Spiderman tiene que ser súper fina. Tú tienes que ser los dos personajes, ¿vale? Entonces, que las consecuencias de ser Spiderman pasen factura a Peter Parker y las consecuencias de ser Peter Parker pasen factura a lo que es Spiderman, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría, bueno, esto ya es lo que me gustaría, ¿no? Que, por ejemplo, si sales con Mary Jane o lo que sea, pues que si eres Spiderman y vas a rescatar a un rehén de un atraco o lo que sea, que Mary Jane se enfade o se aleje un poco más. ¿Os acordáis en San Andreas cómo tenéis como un medidor de amor o no sé cómo era aquello que si le llevabas a los bares que le gustaba y todas esas cosas, pues te quería un poco más? No me acuerdo exactamente cómo era, pero un poquito eso, ¿no? Que si haces actividades de Spiderman se aleje un poco, por ejemplo, la tía May se aleje un poco más de Peter que diga que constantemente te esté diciendo has cambiado, no sé qué, te haga sentir culpable, ¿no? Y en realidad que no puedas contar que eres Spiderman. Y si haces actividades con ellos, que escuches todo el rato por la radio, por la televisión o por lo que sea, que escuches, joder, pues Spiderman ha desaparecido y ya no era lo que era antes o dos personas han muerto porque Spiderman no apareció. O sea, que de alguna forma te haga sentir culpable el hecho de haber elegido una de las dos, porque al final la vida de Peter Parker es esa, o sea, que o eliges ser Spiderman o eliges ser Peter Parker, ¿sabes? Y luego también estaría bien que te pudieses cambiar tú en cualquier sitio, por ejemplo en un callejón o lo que sea, pero tengas que tener cuidado de que no te vean, o sea, que tengas que ser Spiderman, o sea, Peter, ¿no? La cosa es que si te ven, imaginaos que te empiezan a relacionar pues con eso, con Mary Jane, que te empiezan a relacionar con tu tía May, que de repente el hecho de que te conozcan tenga consecuencias en tu vida como Peter, ¿no? Entonces esas cosas yo creo que marcarían la diferencia de un juego perfecto de Spiderman. Y luego que tú cuando vas por la calle, ¿vale? Imaginaos que llevas un transmisor o lo que sea, por poner algo portátil, que escuchas la radio de la policía y de repente te dicen un atraco en no sé qué, o tú ves un coche policía abajo, pero sin que te marquen el mapa ni nada, o sea, a lo libre, ¿vale? Y tú ves un atraco y dices, ostras, voy a ir a rescatarlo, ¿vale? Entonces, ese atraco, aunque sea pequeño, que sea tratado como algo principal, o sea, algo importante. Cuando salves a las personas, que tenga como una repercusión, que te digan las personas, joder, pues mi hijo se hubiera quedado solo si no hubiera salvado, no sé qué. Entonces, que creen un contexto en las situaciones, ¿no? A mí me daría igual que la historia principal durase menos, o sea, unas 8 o 7 horas en vez de 20 que va a durar este, pero que todo se mezcle. De repente, imaginaos que estáis en un atraco y de repente escucháis por la radio, el Duende Verde ha aparecido no sé dónde, y dices, ostras, el Duende Verde ha vuelto a aparecer, ¿no? Entonces tienes que ir a toda leche o dejar de salvar a esa persona, o si no vas a donde el Duende Verde igual hace un estropicio mayor, igual pone una bomba y mata a 100 personas, no sé. Entonces, ¿me entendéis un poco, no? Que no haya una línea marcada a seguir, que no haya una línea de tú eres Peter, tú eres Spiderman, que estos son principales, estos son secundarios, no. Que todo sea homogéneo, ¿vale? Entonces, que tú decidas ir a ese atraco, tú decidas ir a esa... a donde el Duende Verde o a donde el Doctor Octopus o a donde Misterio o a donde queráis. Esa es la fusión de todos esos conceptos, ¿vale? Yo creo que tendría... Además, no creo que sea imposible, yo creo que se podría plantear de una forma que podría ser algo muy posible. Entonces, bueno, a mí me encantaría plantear esto, ir a Insomnia y decir, mira, en un Spiderman 2 vamos a hacerlo así. Yo creo que tendría muchísimo éxito, pero bueno, es un planteamiento bastante arriesgado, ¿vale? Pero yo creo que tendría muchísimo éxito, pero bueno, eso ya nunca lo sabremos o por ahora no lo sabremos. Espero que este Spiderman esté cerca de este planteamiento. Aunque, por lo que he visto yo, las secundarias se repiten bastante. Se repiten bastante y va a caer el mismo fallo de todos Spiderman. Espero que no, ¿eh? Porque es un juego que espero muchísimo, ya sabéis todos que me seguís en el canal. Pero, por lo que he visto, típicos ladrones por el coche, haces lo mismo, caes encima del coche, ta, ta, ta. Luego las mochilas, se repiten muchísimo las mochilas. Típico coleccionable, tal. Me parece que las secundarias se van a repetir demasiado. Y va a ser un gran fallo para el juego. Yo creo que las secundarias y las principales tendrían que estar casi juntas. Aunque, claro, las principales tienen más importancia, evidentemente. Pero yo creo que... Ahí va a fallar un poquito. Espero que no, ¿eh? Porque tengo muchas ganas del juego. Pero yo creo que va a tener un punto flojo ahí. Pero bueno, veremos más adelante a ver qué pasa. Espero que no sea tan sobrado como Amazing Spiderman 2 el juego. Porque las secundarias... Había tres tipos de secundarias. Que era el robo de coche, el edificio incendiado... Ah, sí. Y llevar al hospital a gente. Y todas las secundarias, absolutamente todas, eran iguales. Todas. Y la verdad que eso fue... No sé. Me quitó un poco la magia del juego, la verdad. O sea... No sé. Pero bueno, ya veremos. Y luego vamos con los temas polémicos. Que ya digo que son mi opinión. Cada uno tiene su opinión. Y espero que la respetéis. Los DLCs y los downgrade. DLCs. Fuera de que deberían salir o no deberían salir. Lo que me extraña es que la polémica haya salido ahora. Porque yo cuando reservé el juego, la edición coleccionista. Clarísimamente ponía ahí Season Pass con tres paquetes de DLCs. Esto se supo, me parece, por abril o marzo o no sé. Hace mucho tiempo. Y me parece extraño que ahora hayan anunciado los tres DLCs de nuevo. Porque ya están anunciados. Y haya salido ahora como la polémica. Porque digo, entiendo que haya polémica. Pero me refiero que no sé por qué no ha salido antes si eso estaba ya anunciado. O sea, no entiendo por esa parte que la gente se queje ahora y no hace tres meses o cuatro o cinco. O lo que sea que anunciaron. Entonces, bueno, por esa parte se anunció hace mucho. A mí, personalmente, sabéis, los seguidores de canal, no me gustan los DLCs en general. No los suelo comprar. Mientras no recorten del juego original, o sea, del juego que trae de base, no me importa. Nunca compro DLCs, a no ser que sean expansiones. Por ejemplo, los únicos DLCs que tengo son el de Infamous, que vino en un juego aparte. El de Red Dead Redemption 1, un Dead Nightmare, me parece que se llamaba. El de GTA IV, que también traía en un CD aparte, en un disco aparte. Son las únicas expansiones así que tengo compradas. DLCs como tal, apenas he comprado alguno que otro. Pero bueno, alguno contado, o sea, de algún juego que me han gustado mucho o lo que sea. O sea, en este caso Spiderman me gusta muchísimo y sí que me va a comprar. Porque me gusta mucho, o sea, estoy hypeado hasta más no poder con este juego. Y sí que me va a comprar. Bueno, de hecho me trae la edición coleccionista, pero sí que me compraría porque me gusta mucho el juego. Ahora hay que ver. ¿Está recortado del juego base el contenido o es un contenido añadido? Claro, esto cuando lo sepamos, veremos porque ahí cambiaría mi opinión. Si no está recortado y el juego de base está muy bien, o sea, está completo, no tengo ni una queja. O sea, me refiero que es un contenido añadido. Pues bueno, ahí queda el que quiera compra, el que no quiera no compra. Si lo recortan del juego base, ahí ya tenemos un problema. Yo eso sí que no lo comparto en absoluto. Porque eso ya es recortar. O sea, el juego que compras de base no puedes recortarlo. Porque estás comprando un producto completo. Otra cosa es que añadas a ese producto final contenido. La polémica también se ha visto que es porque los DLCs vienen en el mes de octubre, noviembre y diciembre. Que están muy juntos a septiembre. O sea, que parece que podían haber retrasado cuatro meses el producto. Y podían haber metido esos DLCs en el juego original. En el juego completo, en el base, me refiero. Pero sí y no. A ver, tenemos que entender. Esto sé que es otro tema polémico que me gustaría hablar en otro vídeo aparte. Pero tenemos que entender que los valores de producción de los juegos de hoy en día. Y no estoy defendiendo ni nada. O sea, me refiero que estoy poniéndome en el lugar de ellos. Antes, un juego se hacía con cuatro personas, cinco personas. Durante uno o dos años. Pues bueno, se hacían esos juegos. Salían al mercado. Y solían tener el mismo precio que ahora. Pero bueno, la vida como era más cara antes. Pues de hecho, eran más caros los juegos antes que ahora. Pero, a lo que me refiero. Que ahora los juegos cuestan una millonada. O sea, muchísimos millones. Y si añadimos que Spiderman, como todos sabréis, supongo, como las películas y como tal. Tiene una licencia carísima por detrás. Evidentemente, no es fácil remontar. Y sé que vais a decir, joder, pero es que venden millones de copias. Sé que venden millones de copias. Pero, os digo de verdad que hay que vender muchos. Pero digo que muchos, muchos millones de copias. Para llegar a rentabilizar un producto como Spiderman. O sea, me refiero que es que Spiderman tiene unas licencias carísimas. Y eso ya, de base, es muy jodido. O sea, imaginaos que sacáis un producto, ¿vale? Queréis hacer, no sé, yo qué sé. Pósters. Por poner un ejemplo. Pósters, ¿vale? Cada póster vendéis a un euro, por poner un ejemplo. Y os cuesta, solamente la licencia, os cuesta mil euros. Ya de base, tienes que vender mil pósters. Solamente para rentabilizar la licencia. Solamente para eso. Sin contar el rentabilizar la producción. El rentabilizar el marketing. El rentabilizar, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, yo entiendo, yo entiendo el miedo de las empresas a cagarla. O sea, porque Insomniac, yo creo, o sea, yo creo que está cagado. En el sentido de que están haciendo un juego de Spiderman, ¿sabéis? O sea, sé que vosotros decís, joder, Spiderman. Una franquicia que todo el mundo conoce, que todo el mundo le gusta. Pero yo lo que veo es decir, o sea, yo lo que veo es. Soy jefe de un estudio, ¿vale? Y tengo la licencia de Spiderman. Lo primero. Tengo que acontentar a todos los seguidores de Spiderman. Porque no es fácil, ¿eh? Porque cuando te sales, cuando creas una historia nueva de cero de Spiderman. Tienes el peligro de que muchos se vuelvan en tu contra. Muchos que han seguido los cómics o lo que sea, se vuelvan en tu contra. Entonces, es un miedo de parte de Insomniac natural. Lo siguiente es decir, ostras, Sony ha confiado en nosotros. Nos ha dado esta licencia, ha costado tanto y nos está pagando, vamos a decir, por hacer este juego. Hay que hacer un buen producto. O sea, que el miedo de Insomniac es natural. Y de parte de Sony dice, ostras, a estos tíos les he pagado, vamos a decir, la división de Sony, la licencia. Les estoy pagando a ellos, al estudio. ¿Y cómo rentabilizo esto? A no ser que venda muchos millones de copias. Pues, a base de dinero externo, vamos a decir, de añadidos. Y es natural, porque este juego no es un Call of Duty. No es un juego... A ver, sé que va a vender muchísimo. Pero no es un juego como GTA, por ejemplo. Que GTA... Imaginaos, hacedos una reflexión. Quitar el GTA Online a GTA V. ¿Y cuánto pensáis que vendería? Ahora tiene unos 90 o 100 millones de ventas. ¿Pensáis que hubiera llegado a esas ventas si solamente hubiera vendido GTA V? O sea, el modo historia. No, seguramente habría vendido 20 millones, 30 millones. Pero no hubiera llegado a esos 90 o 100 millones. Porque el online... Hoy en día la gente juega mucho online. Y eso vende muchísimo. Y encima, con los micropagos y todas estas cosas, pues todavía es mucho más rentable. Lo que pasa, el miedo a sacar un juego solamente individual es natural. Es natural porque es que la gente lo que hace es pasarse el juego... Como yo, muchos se quedarán el juego. Pero otros muchos lo venderán. O sea, porque hay mucha gente que compra, vende, compra otro juego, vende, compra... Mientras no sea online. O sea, si igual te compras un Call of Duty, pues dices... Pues mira, igual dentro de cuatro meses me apetece jugar con amigos o igual lo que sea. Pero en los juegos individuales normalmente hay mucha gente que los vende enseguida. Entonces el mercado de segunda mano también ya empieza a trabajar muy temprano. Y la gente empieza a comprar de segunda mano. Entonces hay muchos factores para que decida Sony poner esos añadidos. Ahora hay que ver qué tipos de añadidos son estos y si afectan a lo que es el producto principal. Que eso todavía no puedo valorar. O sea, porque todavía no han salido el juego, ni han salido los DLCs, ni nada. Entonces en su día ya hablaré cuando ya tenga todos los DLCs y diré... Oye, ¿me han parecido bien los añadidos o me han parecido fatal los añadidos? Pero ahora mismo no puedo decir nada. Simplemente que entiendo su postura, entiendo sus miedos del producto. Y creerme que la gente de Insomniac estará cagada de cuando salga a ver qué les ha parecido. El director, Corey Barlog, de God of War, estaba cagado de miedo de sacar el producto. Porque habían cambiado tanto el God of War que tenía un miedo tremendo a que todos los fans se le tirasen encima. Y cuando salió la nota, el tío estaba en un directo llorando, ¿sabes? De que había salido bien, ¿sabes? Pero es que nosotros no lo percibimos porque no lo vivimos de esa manera. Entonces es normal. O sea, tampoco... O sea, no he hecho en cara a nadie que pase eso porque nosotros somos jugadores. Ellos son desarrolladores y es totalmente normal. Cada uno tenemos nuestro lado. Pero si ellos se ponen nuestra piel para entendernos un poco, también está bien que nos pongamos un poco en su piel para entenderles un poco. Y la presión que tienen que llevar, ¿no? Y estáos seguros de que estos días nosotros tenemos muchas ganas de saber cómo es el Spiderman. Pero ellos están cagados de miedo de que salga un poco regular o malo o lo que sea. Porque tienen la presión de que todos los fans de Spiderman esperan el juego y tienen la presión de rentabilizar el producto para Sony. Que son una doble presión. Entonces, bueno, todos estos factores influyen al final en el resultado final. Y no... Todas las situaciones son muy distintas. Entonces, bueno, dejemos en que entiendo que añaden DLCs. Pero hay que ver qué tipo de DLCs son. Entonces, yo no puedo valorar todavía los DLCs hasta que salga el producto final. Y por último, vamos a hablar del downgrade de Spiderman. Que es otro tema que hasta que salga el juego no podemos hablar. Y me diréis, ¿por qué no puedes hablar? Porque la gente se aventura demasiado rápido a ciertas cosas. Por ejemplo, yo voy a dar mi opinión. Y como di en God of War, hablo de lo mismo. Cuando enseñé la serpiente, dije, a mí me gusta más la estética de la primera serpiente. La que salía con la niebla y todas esas cosas. Me gusta más esa estética. Pero, dije, no creo, porque todavía hablamos de creer. Porque ni uno de nosotros hemos jugado al juego, quitando los redactores que tengan el juego de antes. No creo que sea cosa de downgrade, sino un cambio de la escena. De iluminación, de lo que sea. Y así pasó en God of War. Y yo creo que así ha pasado en Spiderman. Y me explico, ¿eh? Me explico. El downgrade en este tipo de casos puede venir, por ejemplo, se nota mucho en tema de, ¿cómo decirlo? O sea, es que es difícil explicarlo así en plan, yo sería mucho más bestia explicando todo esto, ¿vale? Pero creo que entendáis que esto es simplemente una opinión y no es algo que diga yo que es tajante. Es así. Y no, cuando salga el juego, yo lo veré y valoraré de verdad si ha habido un downgrade, ¿vale? Lo que pasa es que la situación que nos enseñaron en la segunda imagen esa, sabéis cuál hablo, ¿no? Una que está Spiderman así agachado y está sobre un suelo así, que está menos mojado que la primera imagen. Y que hay unos enemigos y tal, ya sabéis, supongo que ya sabéis de cuál hablo. Bueno, es que es una situación diferente. Lo mismo pasa con el God of War, ¿no? La iluminación es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y la situación es totalmente diferente. Por ejemplo, la gente dice, joder, pero es que han quitado charcos del suelo. Pero, a ver, pero es que eso no es downgrade. O sea, quitar charcos del suelo no es downgrade. Porque si un solo charco funciona bien, aunque pongas más cantidad de charcos, funcionarían igual de bien. Entonces, yo lo que hago es fijarme más o menos en los charcos que hay a ver si se ven parecidos, evidentemente con sus cambios de iluminación y tal, pero si se ven parecidos, los reflejos y tal, a los muchos charcos que había en el anterior gameplay. Sí que he notado, sí que he notado que algunas texturas, ¿vale?, parecen como más limpias. O sea, parece que las paredes están más limpias, algunos tubos están más limpios. No es que se vea peor, sino que es como que han quitado suciedad de las cosas. Ya os digo yo que la suciedad, o sea, el añadir suciedad a las cosas o quitar suciedad no es un downgrade. O sea, un día si queréis os hago un ejemplo de cómo poder poner suciedad o quitar suciedad, ¿vale? Pero me refiero que eso no es un downgrade. Puede ser que hayan cambiado cosas en el juego. O sea, me refiero que igual, artísticamente, no les ha gustado que hubiese tanta suciedad. Y han cambiado... Puede, estoy hablando siempre de puede, ¿eh? Y hayan quitado esa suciedad. Los charcos, lo mismo. Igual no querían que hubiese tantos charcos o es una situación diferente. Imaginaos que cuando llueve se amontona más charcos y cuando deja de llover y hace sol se secan esos charcos. En plan dinámico. Digo, ¿eh? O sea, como situación. Claro, entonces entendemos que haya menos charcos igual en esa situación. Pero es que, claro, esto todo son especulaciones que tenemos que ver en el juego final. En God of War, cuando hablé también de la situación esa de... En el bosque que había cambiado la iluminación y tal, yo dije... Mi opinión es que ha cambiado muchísimas cosas. Han puesto más nieblas, seguramente para tapar algunos árboles y para que reduzcan la carga gráfica de los árboles. Perdón. De los árboles. Pero el resultado final, el que era después, el cambio de iluminación, la niebla, todo. A mí, artísticamente, me gusta más. Entonces, puede que los cambios que hayan realizado sean por parte artística. No por parte de que la Play 4 no pueda moverlo. Sino decir, no, es que preferimos que sea así. Porque hay muchos cambios a última hora de decir, mira, no va a ser así. Pero el traje, en vez de rojo, lo voy a poner azul. Porque me gusta más cómo pega en el juego, ¿no? Entonces, de repente ves el traje azul y dices, ostras, pero si esto era rojo. Pues igual lo han cambiado simplemente porque consideran que es mejor, ¿vale? Entonces, downgrade, hay, no hay. Es pronto para decirlo. Yo pienso, yo pienso, ¿vale? Que es un cambio de situación. Porque con una iluminación distinta, la situación puede cambiar muchísimo. Pero no os imaginéis cuánto, ¿eh? Muchísimo. Entonces, yo hay escenas. Si queréis un día, os puedo enseñar en un vídeo para que lo veáis. Cojo un modelo, lo pongo en una iluminación y de repente le cambio la iluminación por completo. ¿Vale? Y se ve el modelo completamente distinto. De repente las reflexiones no se ven, los brillos, las texturas se ven diferentes. Igual tonalidades diferentes de textura, tal. Es que se ve completamente distinto. Entonces, claro, es normal que de repente igual graben la misma, misma escena y hayan cambiado. O simplemente en el juego está en, yo qué sé, está al mediodía en vez de noche o lo que sea. Y haya cambiado la situación de la escena, ¿vale? Entonces, ya digo, para mí, y esto es una opinión sin saber cómo es el juego, no hay downgrade. De hecho, cuando se ven las texturas del traje y todo de cerca, hay muchísimo, muchísimo detalle. O sea, pero muchísimo. Entonces, no creo que haya habido ni bajada de texturas, ni las reflexiones todavía se siguen viendo muy bien en los charcos que hay. Las texturas del escenario también se siguen viendo muy bien. Las animaciones se notan fluidas. Aunque hay algunas animaciones ahí que hay unos fallitos que hay que arreglar. Pero bueno, esto son mínimos. Pero bueno, las cosas, a lo que voy. Que el producto que enseñaron hace dos años me parece totalmente coherente con lo que han enseñado ahora. No creo que haya habido un cambio brutal. Igual han bajado un poco, igual han mejorado un poco. No lo sé, el traje ha cambiado por completo. Fijaros en el traje de hace dos años y en el de ahora. El traje ha cambiado por completo. O sea, por completo, os digo de verdad. Y eso no es un downgrade. A mí me gusta más el traje de ahora que hace dos años. Muchísimo más. Pero bueno, esos son cambios artísticos. Es que hay que diferenciar un poco los cambios artísticos del downgrade. Que pueda haber downgrade también, pero me refiero a que hay que diferenciarlos un poco. Entonces, mi opinión. No creo que haya downgrade a mucha escala. Igual un poquito sí. No lo sé, es que tampoco puedo decirlo así a la ligera porque no tenemos el juego todavía en mano. No creo que haya downgrade. Para mí son cambios de escena que además son exteriores. Normalmente, que los exteriores siempre la iluminación del exterior cambia por el ciclo. Sé que no hay ciclo de día y noche, pero sí que hay puntos de día diferentes. Entonces, cambia totalmente la escena. Y no creo que haya que preocuparse por eso para el resultado final. Pero bueno, ya veremos el 7 de septiembre. Yo me voy a pillar seguro. No va a faltar en mi colección. Y ya hablaremos de esto. Así que nada, espero que os haya gustado este... Joder, menos mal que no iba a ser largo el vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Darle like para más vídeos así. A mí me gusta traer estos vídeos, pero espero que entendáis un poco que esto es una opinión. Y esto es, bajo mi punto de vista, cómo está todo. Dejarme vuestra opinión. Decirme, no, yo veo downgrade. Guay, o sea, voy a respetar vuestra opinión. Simplemente, yo doy la mía y ni la tuya ni la mía se puede confirmar por ahora. Así que simplemente estamos debatiendo sobre un tema que no tenemos ni idea, ni tú ni yo, a día de hoy. Así que espero que os haya gustado. Bueno, like favoritos he dicho, me parece, compartirlo también. Y nos vemos en la siguiente. Un saludito a todos y adiós.